Por su ubicación geográfica, México es un país con gran actividad sísmica y los estados que registran los más altos índices son Chiapas, Oaxaca y Guerrero. La directora del Centro de Investigación y Gestión de Riesgos y Cambio Climático de la UNICACH descartó que los sismos presentados en los últimos días en el país sean un preludio a un terremoto. Los investigadores del Servicio Sismológico Nacional es que no se puede predecir cuándo, dónde y de qué magnitud pueden presentarse estos sismos. No se puede dejar de reconocer que es un riesgo latente que tiene nuestro país. Ante la incertidumbre de poder conocer ese dato y evitar tragedias, la alerta sísmica anticipa segundos antes de la llegada de una onda sísmica. Chiapas ocupa el tercer lugar en cuanto al número de sismos con más de 570 en lo que va del año, luego de Guerrero y Oaxaca. Los sismos más fuertes han ocurrido en el año 1912 con 7.8 y el más reciente en 1995 de 6.5 grados. Por la cercanía a la subducción de la Placa de Cocos es la región Costa, Sierra y Soconusco, que es donde está la mayor densidad de sismos registrados durante todo el año. De la proporción del 100% que se registran en el año, a esta región le corresponde el 70% de sismos que tienen su epicentro en esa zona. Informó que hay dos tipos de sismos, por actividad tectónica originada por los procesos de subducción y los ocasionados por los volcanes, los cuales no representan un riesgo para la entidad. Tomar las medidas preventivas a nivel familiar y los simulacros ayuda a generar una conciencia de cómo actuar ante la posibilidad de un sismo de gran magnitud. Con información de Daniel López, 10 Noticias. Con información de Daniel López, 10 Noticias.